Y bueno a todos, una vez más, hoy es uno de esos días, hoy es uno de esos días, este, y no se confundan que esto no tiene que ver nada con el Articuno de junio, el Articunio que habíamos dicho en su momento, pero dice, desbloquea el día de Articuno durante el desafío global del profesor Willow. Esto de hecho nos confirma una cosa que ya vamos a mencionar más adelante, pero aceptas el desafío, la primera ronda del desafío global del profesor Willow empieza el 30 de junio y 1 de julio durante el evento de la zona Safari en Dortmund, Alemania. A partir del 2 de julio, si se cumplen los requisitos del desafío en determinadas partes del mundo, se desbloquearán bonus de puntos de experiencia por capturar Pokémon, por eclosionar huevos y por participar en incursiones hasta el 9 de julio. Y también podrás desbloquear un bonus para que los huevos de suerte duren una hora. Eso ya lo hemos mencionado, ya hemos hablado de que vienen esos desafíos, hay que conseguir bastantes misiones, hay que hacer en diferentes áreas del mundo las misiones, que ojo, hay gente que me ha dicho, y los bonus son para todos, los bonus son para todos. El desafío es en cada región para que cada región consiga un bonus, es diferente, pero los bonus cuando se consigue el premio es para todo el mundo, ¿ok? Por si acaso, habiendo dicho eso. Además, si se completa el desafío, recibirás 5 pases de incursión gratis al hacer girar un fotodisco en un gimnasio durante el día de Articuno. Este, con el Pokémon legendario Articuno como protagonista el sábado 7, el día antes del día de la comunidad, de julio Articuno estará disponible en las incursiones de todo el mundo por un periodo de 3 horas, ojo con eso. Y si tienes suerte, puedes que te encuentres con su forma variocolor. Así que prepárate para todo, nos vemos ahí afuera. Ok, por ahora no nos van a decir horas ni nada por el estilo, o sea, horas de salida en cada sitio, porque digo, siendo 3 horas no va a ser al mismo tiempo para todo el mundo, será como el día de la comunidad, digo, hasta son 3 horas lo que dura. Así que hay que tener muy en cuenta esto, pero ojo con esto, ojo con esto, porque se viene hype, se viene hype. Sin mencionar que el hecho de que hay 3 eventos, en los 3 eventos tienen un bonus secreto, ya sabemos, uno de los bonus secretos que va a ser Articuno, quedan 2 eventos más, Articuno, 1, ya ven por donde quiero llegar. Creo que Zapdos y Moltres serán las otras 3 cosas secretas dentro del GoFest y dentro de la otra zona Safari, no, perdón, dentro de, bueno, los 3 eventos que siguen, los eventos que tienen, sí, sí, GoFest y la otra zona Safari. Y posteriormente el último ultra bonus, ese sí que no sé qué sea, pero vaya, 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 ¿verdad? No vimos esto venir, pero Articuno no solo se va hoy, sino que regresa en 7 días, así que no se preocupen. Y salgan a hacer muchas misiones para completar esos retos, para tener ese día con Articuno, cuando se sepan las horas y demás detalles específicos de cuándo sale en cada lugar, porque digo, solo hay 3 horas de ventana para poder ir a batallarlo y demás. Así que hay que ver, además que probablemente espero que las incursiones duren menos tiempo, ¿por qué? Porque cuando se quita una puede venir la otra, viene otro Articuno o cosas de ese estilo, o solamente sale Articuno en esas 3 horas, que sería más justo. Y sí, la gente me va a preguntar, Johnny, el Shiny, ¿qué tan fácil va a ser? No tengo idea. Probablemente tenga un ratio de aparición bastante diferente al regular que tienen los legendarios. Dígase, Lugia, Ho y Kyogre tuvieron una cosa de entre 12 o 14 a 1, así que probablemente en el caso de él vaya a ser bastante más bajo. Digo, el hecho de que nos den 5 pases puede ser una indicación de algo. De todos modos, creo que será bastante presente Articuno Shiny por el mundo, así que mucha suerte a todos. Prepárense para mañana y el hype solo comienza. El hype solo comienza. Nos vemos pronto con más en el próximo video. Adiós. Adiós.